Vamos con Pablo Montero, que oigan, ayer ya, pues, los reporteros, la verdad, mis respetos, fueron a la locación donde Pablo Montero está grabando, a la loca, a la loca fuerte, donde está grabando la serie de Vicente Fernández, El Último Rey, quiero que vean, chicas, el parecido, para mí es el mejor, pero le preguntaron a Pablo Montero, ¿qué piensa de que Camil también está interpretando a este personaje? Claro. ¿Piensas que es apto él o tú? Uy, mire lo que contestó el Montero, chéquenle, chéquenle, chéquenle. ¿Si era el apto para hacer a Vicente Fernández, Jaime? ¿Cómo? ¿Si era el apto para hacer a Vicente Fernández, Jaime, también desde tu punto de vista personal? Todos los actores somos aptos para hacer cualquier personaje, todos, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su forma de interpretar, en este caso es actuar, es portar el traje, montar a caballo, cantar las canciones, y es una extensión muy larga de canciones, son 40 canciones que estamos grabando, canciones muy, hay una, fíjate las canciones que menos pensé que me fueran a costar trabajo, como hoy platicé con mi gallo. Yo creo que estos actores van con una media humilde, se les pide que el personaje difunto se les meta, porque hasta hablan, mira, Diego Boneta no se quita a Luis Miguel. Ahora ya habla de Luis Miguel. Ya sabes, ya Diego Boneta cada rato. Oye, pero a Pablo Montilón le faltó hacer el jeje. No lo dudes que cuando está acá, Pablo, un autógrafo, jeje, o sea, no lo dudes porque ya se está pareciendo y está hablando cada vez más. El parecido es indudable. ¿Qué tal es peinado? Ahorita, es que ahorita me acordé que dijiste el autógrafo, pregúntale a Gaby, estábamos afuera, la alarma sísmica, todo el mundo en pánico y llega uno y me das un autógrafo. Ay, mi hermoso, para que vea. No, mi hermosa bien linda todavía, le dijo, claro, sí, bien linda. Tú es maraquera, maraquera. A su carador de churros. Acordándote de cuando, ah, no, eso no es cierto. Ay, no, no, cuando tocaba las maracas. Cuando tocaba las maracas. Oigan, lo que sí es que desvía el tema de que, ah, no, este sí, no, muy bien, fíjense que las canciones que yo canto. Pero, miren, yo creo que muy, en su persona, el señor Pablo Montero piensa que él es el mejor Vicente Fernández. Cosa que le aplaudo, porque si vas a ser un personaje, te la tienes que creer y qué bueno que es el mejor. Y Camil ha de pensar, no, yo soy mejor que Pablo. Son muchas horas de estudio, de cómo se mueve, cómo habla, cómo voltea, en fin, son muchas horas de estudio. Pero eso sí, creo que Pablo Montero tiene un plus, tiene la voz. Canta, claro. O sea, Camil sabemos que de repente como que le ha dado la cantada, pero no. No, pues obviamente la voz ranchera la tiene más Pablo Montero, entonces tiene un plus. Y aparte que es más barrio. A mí no se me hace que se parezca. ¿Pablo Montero no? No, para nada. A mí sí, Camil más. A mí me parece que Jaime se parece más. A mí idéntico. Y además, lo veo flaco. Ah, sí, está más flaco. Ah, bueno, sí. Por eso, para mí no se parece. O sea, don Vicente era más chanchito, o sea, estaba más... Mira los cachetes aquí, la patilla, esa es Camil, te digo, se parece mucho. No, pero mira esa foto, ahí es Pablo Montero. ¿Sabes quién se parece mucho a Vicente Fernández? Bien. El de Loxo. Alejandro. No, el de Loxo. Miren, búsqueme, por favor, productora, si me puedo hacer el favor en cabina. Que no me digas. Vicente Fernández, Oxo, y van a ver el chico que atiende Loxo. Ay, no. Que se hizo viral porque está igualito a Vicente. ¿Es en serio? Ay, sí, ni Alejandro, ni Vicentito, ni Gerardo, ni nadie. Bueno, era un hijo perdido. Es lo que dijeron para decir. El hijo de los tres hijos, yo creo que Vicente, ¿no? Es el que más se parece. Vicentito es el que más se parece. Alejandro es la cara de Doña Cucita. Es su mamá de Doña Cucita. Sí, Gerardo como que es una meso clave. Pero es un Vicente Jr. A ver si nos pueden poner ahorita el de... A ver, vamos a ver los de Loxo, por favor, porque el casting era para él. Sin duda, a ver si Juan Osorio no le quita el contrato a Pablo Montero. Mira hasta la boca de Jaime y todo como... No, se figura más Pablito, miren, míralo. ¡Ay, chico! ¿Qué tal? Ustedes dirán si no se parece. ¿Por qué no lo contrataron? Y hasta canta como él. Ay, no es cierto. Sí, y de canta como él cuando... Y la patilla, ya viste la patilla que se la dejó. La nariz, la ceja, el ojo, todo está igualito. Igualito. ¿No? Sí se parece, pero bueno, ¿para qué? Sí se parece. Oye, lleva varios de esta cadena de tiendas rápidas que se hacen famosos. ¿Te acuerdas del niño de... Ay, mi güerito siempre me hace esa cara y yo, ay, güerito. ¿Y así te hace? ¿Así te hace? Ay, güerito, te amo. ¿Cuándo me lo vas a traer? Ay, es que trabaja mucho, mana. Mira, el chente de los bochis. Oye, sí, sí, sí. Sí, sí, mira, hasta del lado y todo, de los mochis Sinaloa. Mira nomás, es el que más se parece, pero bueno. Oye, hasta la nariz medio respingada, ¿eh? Todo, no, él es el Vicente Fernández ideal para una... Que las escenas de caballos, esas peligrosas, lo deberían de contratar a él. Ay, ¿por qué quieres que se caiga él? Pues para no a los artistas. Qué maldad, qué maldad, para que no se caiga. Pero bueno, ganaría más, ¿no? Yo creo que le pagaría bien el llamado. Sí, pagaría más de extra. Sí, el llamado lo pagan bien en esas series, pero bueno. Oigan, nos vamos ahora con Cristian.